El momento de empate con esta gran artista, el mega Alex, Leidy Norioña El momento de empate con esta gran artista, el mega Alex, Leidy Norioña Quieres ese nombre, que me mira y que me soda, una que no hay que estar que me da mi cuerpo si no se tenga, pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre se lejos sueña, por la que no muere, por la que se muere por la que respira, yo soy su mujer Cuando todo el mundo nos grita, rompa en el mundo, canta amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Llegaste tú, mi amor, y me sacaste el dolor Llegaste tú, mi amor, y me sacaste el dolor Llegaste tú, mi amor, y me sacaste el ilusión Llegaste tú, mi amor, con tus amores Con tus amores, con tus amores, con ese amor ¡Con ese amor! ¡Vamos! 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 Gracias Gracias a Única y PS que me han traído a mí como un obsequio para ustedes Gracias a Radio 1, gracias a Olímpica que han estado aquí vinculados en este hermoso evento Y ahora vamos con nuestro cierre de marcas Y es con estas canciones nuevas para ustedes Yo he sido feliz desde el primer día Y llego a mis años hasta que nos compañería Pero ya me siento bobo, preocupada con el martelito resignada Fuimos al amor, horas mis hermanas, las caminas, las callas y hasta las que amas Me paro en la raya y dime pa' cuándo Ya llevo un cariño pues llevo mucho esperando Me paro en la raya y dime pa' cuándo No le des más bancas por cien dudas yo Te amo Ay, ay, ay Que pensaste cuando me fui Que sentiste a la verde para ti Que llegiste eterno en mis manos Tú me cambiiste Ya ves que no es sencillo Acababaste con tu amor Me alejaste con tu traición Ahora lloras para que vuelvas A mí me molesta quien piensas que soy Me creías muy macho por tener mujeres falsas como tú Eres un cobarde, triste, un poco hombre ¿Cuál es el tú? Me sientes muy hombre Yo entiendo por qué Las tienes de adorno Tú ya sabes bien Ya no me molestes No me molestes más Ahora te arrepientes Pero ya es linda Ya te puedes marchar Antes que te vayas Te quiero exigiar Unos pantalones Te hacen falta yo Yo te quiero exigiar Yo te quiero exigiar Y nos referimos con este canal El abierto que se llama Te estrechaste, papacito Pensaste que era fácil olvidar Los brazos de una Pero el tiro me siento mucho la nada Cuando el que me amigabas te olvidé No me cancelé, te bailé una juzgada Y el amor que te da hoy no me manda Nada de nada Me cantiste, me mamé En el amistad Me dejaba Te estrellaste, conmigo te estrellaste No es tan fácil de olvidar Porque al menos no es tan fácil Una cosa si te digo Como yo sé que no hay gente Puede darte lo que quieras Pero a mi no me superas Porque se que no me hace El amor Como yo Ay, 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 ay Si no llega La única Una cosa si surpris En esta carta Por aquí El que cortas Quiero ganar Tú acostaste conmigo y me veniste, porque yo no lo hiciera, porque yo no lo hiciera, y tú por mí aún yo me has lavado El amor que te daba, no queda en nada, nada de nada Me cansé, me nombré, de la misma, me dejara Te estrellaste conmigo, te estrellaste, no soy tan fácil de olvidar, olvidar, no, no es tan fácil Una cosa si te digo, como yo, sé que no encuentras, puedes darte lo que quieras Pero a mí, no me supega, porque sé que no te vas a hacer El amor, como yo Señoras y señoras, señoras en humanos, de la etcétera ¡Gracias!